Esta es la segunda parte donde hablo del papel de los partners de YouTube, una serie de videos donde hablaré ampliamente de los partners, con el objetivo de que la piensen dos veces antes de vincularse con uno, y sean cuidadosos para no terminar en malas experiencias como yo lo he tenido con el partner MeToo Network. En el video anterior expliqué básicamente cómo funciona YouTube generando dinero, que es básico para entender que es un partner, por lo que si no viste el video anterior, te recomiendo verlo antes que este. Pudimos ver la relación entre los tres principales involucrados necesarios para que el proceso funcione, YouTube con su portal, Google con sus programas de ads y el creador de contenidos. La ecuación es sencilla. El creador de contenidos sube videos, los cuales se ven en la página de YouTube, y Google reparte dinero a todos con su programa de ads. En teoría esto tendría que ser más que suficiente para que el sistema funcionara en automático, pero hay varios problemas. Mientras que Google y YouTube son empresas globales y millonarias capaces de manejar profesionalmente todos los servicios que ofrecen, el creador de contenidos es una caja misteriosa llena de posibilidades, y una moneda al aire que puede beneficiar bastante a YouTube o meterlo en una serie de problemas de todo tipo. YouTube tiene que cuidar su imagen corporativa. Esto ayuda a que las personas que pagan por publicidad suban la misma, por lo cual tienen que monitorear a los que suben contenido. Es por esta misma razón que YouTube constantemente se está adaptando para aplicar reglas globales que certifiquen la, digamos, pureza de los videos que se suben a YouTube. Y es que entre los creadores de contenido puede haber una persona que suba videos completamente sanos y de su autoría, o videos de niños rata los cuales suben películas o episodios de series de televisión de los cuales no tienen ningún derecho, ni añaden ningún contenido y violan las reglas de copyright. Ahora, YouTube tiene un problema. La inconsistencia entre los creadores de contenido le obliga a crear un filtro riguroso para quienes crean su canal y pueden monetizar con él. Sin embargo, YouTube tampoco puede ignorar el hecho de que el creador de contenidos es parte esencial del canal, y que por derecho merece una parte de las ganancias hechas por esta publicidad. Manejar ellos solos todo este proceso de contratación puede ser tedioso y costar mucho dinero en soporte, el cual como cualquier compañía grande, tienen obligación de brindar. Es aquí precisamente donde nacen los partners de YouTube, canales independientes intermediarios entre YouTube y el creador de contenidos, los cuales se encargan primordialmente de recomendar a YouTube canales que valgan la pena, que tienen futuro para generar ingresos y que poseen material el cual no se meta en problemas a futuro. Básicamente, ese es un partner, un intermediario que facilita el proceso para ambas partes, tanto para YouTube como para el creador de contenidos. Sin embargo, al añadir un tercero, no es tan fácil como que aparece una persona buena gente y hace al mundo feliz, sino que también tiene que tener un beneficio. Es aquí cuando la cosa se pone complicada. Los partners a final de cuentas son afiliados a YouTube. Yo creo que mucha gente no sabe o confunde qué son por el simple nombre en inglés, partners, que en español significa socio o asociado. Yo personalmente, y viniendo del argot informático, los llamaría superusuarios, ya que básicamente tienen la misma diferencia entre un usuario normal y un superusuario. Los partners son un canal de YouTube con privilegios especiales. Estos privilegios incluyen acceso limitado a tu cuenta de YouTube primordialmente para cambiar imágenes o descripciones de los videos y vincular tu cuenta con el mismo YouTube para acceder al plan de monetización de la manera más sencilla. Y bueno, ¿qué ganan los partners con estar involucrados en el proceso? Sin duda alguna los partners juegan un papel importante en el gran esquema de YouTube, ya que facilitan bastante la cuestión de soporte a los usuarios. Pero YouTube no tiene ninguna necesidad de pagar por el servicio extra de un canal para cosas que yo ofrecía sin que ellos estuvieran involucrados, que a final de cuentas, para que un partner exista, necesita estar dentro del servicio de YouTube. Lo pondré en las palabras más sencillas posibles. A YouTube no le urge tanto ganar dinero como le urge a un creador de contenidos. Entonces YouTube sabe que no tiene la necesidad de pagarle a un partner, sino más bien ofrecerle servicios extras para que pueda convencer a más usuarios a integrarse a su red. Es este paquete de beneficios lo único que un partner puede ofrecer a un creador de contenidos. Ahora, aquí se pone interesante. En caso de que un creador de contenidos quiera aceptar el paquete de beneficios de un partner, ¿qué gana este partner a cambio? Bueno, es simple. Los partners no dan métodos de pago, porque eso lo haría complicado. Un partner pide a cambio una parte de las ganancias que se generen en el canal del creador de contenidos. Esta repartición de las ganancias no está controlada por YouTube, ya que a final de cuentas, un partner solo es una alternativa y una persona externa a YouTube. Por lo cual, la repartición de ganancias del canal tiene que ser discutida solamente por los partners y los creadores de contenido. Y como bien lo saben, solo hay una manera legal de arreglar un pacto así, un contrato. En este momento, YouTube está totalmente fuera de la jugada. Solo están tú y el partner haciendo un convenio, por lo cual hay dos intereses diferentes para cada parte. Al partner le interesa lo siguiente. ¿Qué tantas posibilidades tienes de dejar buenas ganancias? ¿Qué tanto crecimiento puede dar tu canal a futuro? Tenerte vinculado por un tiempo determinado. Tener la mayor cantidad de creadores de contenido con buena calidad. Al creador de contenidos le interesa lo siguiente. Entrar al programa de ganancias de YouTube. Hacer crecer su canal. Aumentar visitas, reproducciones, audiencia, etc. Certificar que el contenido que se suba es el correcto. Tener un servicio de soporte. Verificar asuntos de copyright. Estar protegido y en buenos términos con YouTube. A simple vista parece un intercambio justo. Ahora la pregunta es, ¿estás prestando atención? ¿Has prestado atención realmente a este video? Si en verdad han entendido todo lo que he dicho hasta ahora y son perspicaces, se habrán dado cuenta de una cosa. A pesar de que estas cosas son intereses del creador de contenido, un partner no tiene control de estas cosas. Es más, si en verdad prestaron atención, se habrán dado cuenta que para hacer todas estas cosas, en realidad no se necesita de un partner en absoluto. YouTube ofrece todo esto sin necesidad de un partner. Entonces, ¿qué demonios son los partners? ¿Para qué sirven? ¿Por qué la gente sigue haciendo contratos con partners en lugar de hacerlos directamente con YouTube? Bueno, sencillo. Ignorancia. La mayor parte de los contratos con partners, les puedo asegurar que se hacen con bastante ignorancia de parte del creador de contenidos. Entonces, los partners se convierten en este preciso momento en un arma de doble filo para el creador de contenidos. Dependiendo el contrato que hagas, puede que meter a un partner a tu red resulte en una buena o mala decisión. La verdad, los partners son complicados de describir. A ciencia cierta, el verdadero beneficiado de la existencia de partners es YouTube, ya que facilitan bastante asuntos que bien podría generarle mucha inversión extra a la compañía. Los creadores de contenido simplemente quedan atrapados en esta red, la cual, repito, se puede evitar. ¿Por qué les digo todo esto? Bueno, si esto fuera un mundo perfecto, los partners siempre te ofrecerían lo correcto y todos estarían contentos. Pero lamentablemente tienes que tener mucho cuidado a la hora de firmar con un partner, porque a diferencia de ti como creador de contenidos, los partners solo están en YouTube para ofrecer un servicio. En pocas palabras, solo les interesan las ganancias. Y esto para ellos simplemente es un negocio. Yo cometí un error. El error de firmar con un partner que con mala fe infló la calidad de su servicio. Y eso combinado con la poca información que tenía del tema, ahora tengo la infortunia de estar al lado de este partner indeseable y parásito llamado MeToo Network. Por eso quiero que estén informados y que no cometan errores como el mío. En el próximo video explicaré exactamente mis errores en particular al firmar con esta red. Y te aseguro que te servirá como ejemplo de todo lo que un partner puede afectar a tu canal. Nos vemos en el siguiente video.